¡Dos décadas! ¡Dos décadas! ¡Dos décadas de trayectoria! A través de senderos y horizontes donde muy pocos pueden llegar. Con la riqueza de toda una tradición musical, coronada con cada aplauso, cada sonrisa, Cada cantar de nuestra gente Con mucha fe Desde Río Grande Sacateca en México Aquí llega La fe norteña de Toño Aranda La fe norteña de Toño Aranda Me siento Que bonito pensar que estas aquí La fe del vencer La goza псих Mi Lidia de Villa La fe La fe mettre un estilo único e inconfundible ¡Orgullosamente! ¡Sacate claro! ¡Es el mundo de que recibas toda su descarga de éxito! ¡Prepárate! ¡El espectáculo inicia ahora! ¡Es el mundo de que recibas toda su descarga! ¡Es el mundo de que recibas toda su descarga! ¡Es el mundo de que recibas toda su descarga! ¡Es el mundo de que recibas toda su descarga! ¡Es el mundo de que recibas toda su descarga! ¡Es el mundo de que recibas toda su descarga! ¡Es el mundo de que recibas toda su descarga! ¡Es el mundo de que recibas toda su descarga! ¡Es el mundo de que recibas toda su descarga! ¡Es el mundo de que recibas toda su descarga! ¡Es el mundo de que recibas toda su descarga! ¡Es el mundo de que recibas toda su descarga! ¡Es el mundo de que recibas toda su descarga! Conmigo siempre está Y preguntando conmigo Si apartaré Que bonito en tu pelo Que bonito en tu cuerpo entero Que bonito en tu pelo Que bonito en tu pelo Si tu ser